Ya tengo la obra Ya tengo El 4, ¿cuánto dura una operación? Es decir, que te piden el tiempo, la N Si sabemos que el tanto simple comercial era del 10% Y era del 10% Y que se descontarán 15 euros a un nominal de 2000 Es decir, que DC, lo que se descuenta, el descuento es 15 euros Y el nominal, que el CN es 2000 Entonces, como nos piden el tiempo, el tiempo como lo despejamos Dígame usted, ¿qué pongo? N ¿N igual a qué? Ponerlo derecho Igual a descuento comercial ¿Descuento comercial? Entre C sub en el frío ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! De juventud, que sabe nada ¿Digo? No te rías ¿Esto qué es? Ah, dice que... Espérate Bueno, es un artículo, ¿no? Sí Determinante No Bueno, indeterminado Bueno, yo lo aprendí indeterminado Tenía 2000 Tenía 2000 Por Y que es el 10% que es 0,1 ¿Esto da un número ahí un poco... ¿Eh? ¿Cuánto da? ¿Y suje determinante? No Sí, posesivo ¿Cuánto da? Por todo 0,075 ¿Eso qué es? Son años ¿Cómo nos pasamos a día? Partiéndolo entre 360 Al revés Multiplicándolo por 360 ¿Cuánto es? 27 O 27 días Fácil Fácil y sencillo Iba a decir ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Sí